... Largaron rápido, sale a hacer la delantera por la venta de pista la número 1, por fuera la busca el 11, entre ambas el 6, a menos de un cuerpo el 7, a dos cuerpos y medio el 12, más atrás el 4, el 8, el 10, el 12, el 9, cierra la marcha el 3, descontados los primeros metros, 1, 6 y 11, ahora luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación, a dos cuerpos y medio el hace la numerosita, dos cuerpos por fuera el 12, abrigada a estar el 4, más atrás el 3, el 12, el 8, el 9, ahora cierra la marcha el 10, van a enfrentar la demarcación de los 600, el 6 por fuera pequeña, la ventaja sobre la número 11 que viene aparejando, se queda el 1, gana terreno por fuera el 7, más abierta al 12, a dos cuerpos quedan el 4, el 12, el 9, el 8, a ocho cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha el 10, pisa a las competidoras en la recta final, el 6 por dentro, el 11 por fuera, más abierta la carga del número 7, abrigada a estar las que queda el 1, del fondo la carga del 12, descuentan ahora los últimos 350, el 11 por fuera pequeña, la ventaja sobre el 6 que se resiste, abierta, insista el 7, que manerea del fondo el 12, descuenta los últimos 200, por fuera el 11 y el 7, por dentro el 6, más atrás el 12, del fondo el 9, 150 metros para el disco, el 7 les tira, ventajas al 11, el 6, al 2, al 2 y al 9 van en busca del disco, la número 7 con ventajas apreciables, sobre 11, 6 y 2 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.